En la mañana de este jueves, una trágica noticia azotaba al pueblo de Same, un joven que respondía a los nombres de César Alberto Lastra Barre, más conocido como El Topo y emprendedor como muchos ya hoy lo recuerdan, perdió la vida a causa de un cable de energía eléctrica, el mismo que se encontraba haciendo contacto con una hoja de zinc de una casa abandonada que se dirigía a desarmar, trabajo que lo realizaba en compañía de su padre y su hermano. Fuimos a desbaratar una casa vieja y de ahí mi hermano se subió arriba al techo y estaba sacando el zinc, o sea estaba sacando los cables, sacando los clavos, pero no estaba levantando nada de zinc, solo estaba sacando los clavos, cuando nosotros y yo y mi papi lo quedamos abajo en la parte de abajo sacando lo que era ventana y todo eso, pero ha tenido el cable de arriba que baja del poste hacia la casa, se ha pelado con tanto que ha rozado, se ha pelado y ha estado haciendo contacto con la hoja de zinc, con una sola, y ahí él se para como se sacó las botas, va y se pone encima de la hoja de zinc, y ahí le cogió corriente y lo botó hacia atrás, pero no cayó abajo porque quedó colgando en una hoja de zinc con un brazo abajo y yo le bajé. Además, su hermano Jefferson Lastra afirmó que ellos no se percataron que el zinc tenía electricidad. Sí, o sea, digo más bien que fue nosotros que nos los precavimos en eso, en darnos cuenta que tenía corriente el zinc. Varios de los vecinos que al escuchar el fatal acontecimiento, lamentaban la pérdida de este joven que deja una familia desprotegida. Y el chico fue electrocutado ahí, y es una pérdida grande para más que todo para su familia, para su madre y su esposa, donde deja niños pequeños. Una lamentable noticia, un morador del recinto Same, un muchacho de la comunidad, pues ha perecido en este accidente, que a consecuencia estaba trabajando y a consecuencia de un cable se ha electrocutado, y nosotros lamentamos a la familia especialmente, todo el pueblo conternado por este suceso. Aquí lo conocemos comúnmente como El Topo, aquí es conocido como El Topo, es morador del barrio Nueva Esperanza, es de la familia Lastra, de la familia muy conocida aquí. Finalmente, la presidenta del recinto hace un llamado a las personas que realizan este tipo de trabajos a diario. Yo quiero ya hacer un llamado también a todas las trabajadoras, a la gente que trabaja en este tipo cerca de la electricidad, que tenga mucha precaución, porque no es el primer caso, se sucede casi todos los días. A veces también la gente no tiene cuidado cuando se pegan los cables, se pegan a las altas tensiones y no tiene cuidado, no reparan en lo que esto puede acarrear un daño. Enzame Diana Bravo, su noticiero.